La COVID-19 necesita ser expulsada, pero solo lo logramos trabajando en equipo. Soy Kaku, mediocampista paraguayo de los New York Red Bulls. Nuestros socios de Hackinson Merit & Health están conduciendo una vacuna para el COVID-19. Están buscando voluntarios de diferentes orígenes y etnias para que participen. Para enterarte si eres elegible, ve a hackinsonmeritandhealth.org.covid19.